¡Gracias por ver el video! 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 María, una morada viña del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión, la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive en antiguo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! Que el Señor esté con usted, con usted, desanuncio del Evangelio de Jesucristo, según San Juan. ¡Gloria a Dios, Señor! Jesús decía a sus discípulos, ganense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles, si ustedes no son fieles en lo que les pertenece a ustedes, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor no puede servir a los señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se pueden servir a Dios y al dinero. Los pariseos que eran amigos del dinero, luchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. todo el Señor. Rúa, 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 Rúa. Rúa, Rúa, Rúa. Rúa, Rúa, Rúa. 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 Lo convertimos en un ídolo.